¿Por qué está aquí ya frijidita la abuelita? Mira, soy yo, la madre, Ariella. Es que yo pensaba que era mi papá. Tu papi, no, hombre, como me compara con él, si yo soy bonita, no sé yo, la suavidad de las manos. Las manos del caballo cayó, las han de estar ya. ¿Cómo le dice a mi papá cayó? No lo digo yo, porque como él es hombre del trabajo, mis manos son amigos de señorita. ¿Pero y qué está haciendo aquí? No parecía excepción después. ¿Ves? Aquí nos bajamos otra esquina, y lo divertimos en este cajón. ¿Ves? El caballo del palo crucino es el cajón. Así que usted ya lo sabe, pero... ¿Claro o churro? Callado, pues, no lo hacen nadie. ¿Claro o churro? Ay, qué enorme vida. Ay, qué grosero. ¿Quieres que te explique? Ay, quédalo. Ahí está, ¿ves? Y se va de raíz. Y se hace aquí la brisa. Esa es que me la he copado. Ay, esa es mi niña. Esa es mi laburita, mi chiquitita. ¿No le siguió? No. 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 Tal vez. Bien, quizás. Bien o tal vez. Ya les ha ido a buscarlo. Sí. Y ya está la laburita. Y ella viene como ella. Es de las personas que más chuta, pues, no va a dejar. A veces escondidas. Ajá. Es que no es el... Me lo pude comer porque tenía un poquito más juntos. Ya me alcanzaba. Ay, mierda. Y la piedra. Y la piedra. Y la piedra. Y no llevaba a buscar pegar. Sí, ¿qué se llama? Un chileo. Un gran chileo. Un gran chileo. Un gran chileo. Una piedra. No, pobrecito. Y también la abuelita. Me llevan a pegar. Y usted, mi niña, por verme a mí. Ay, me amé. Así que nosotros somos a casa. Ay, me amé. Ahí está el labisito. Ahí está el niño. El de las travesuras. Le digo ya a él. El de las travesuras. No me contagie a mí. ¿Usted me ha contado que ya tenemos travesuras? No. Todos nosotros no hacemos nada. No. La travesura. Ay, es que salió. No. 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 Hoy la voy a defender yo. Pues aquí la vamos a defender los otros. Bueno, nos vamos a ir haciendo. A ver. Estoy preocupado, hombre. Mire que la abuelita. Ya, tú chica, yo... Ya no sé qué hacer, pues. Esta niña... Se ha denunciado, no importa. No es que se pierda. ¿Dónde yo tenía un chileo? No, ese chileito. Ya venía a convidar yo de ponerle que tenga dos chileados. Porque, ¿ves que eso no se hace? Pues, mire, pues. Mire, pues. Mire, pues. Mire que lejos estaba diciendo, wey, pues es una mi amiga. Va, está bien, ya. Ya yo sabía que estaba, pues, como un amigo. No voy igual. Qué bien hacer. Ya le dije yo. Que no vaya. Yo sé que usted tiene motivos por qué estar así. Claro que lo tiene. Igual nosotros. Tranquilícese que vamos a pelearnos. Le digo yo que no vaya porque el problema es de que... Él va a llegar bravo con Carmelo. En vez de llegar con modo, me va pidiéndole al patrón que le entienda que nunca hemos hecho lo que él dice. Yo no sé por qué. Ni Anchi anda inventando. ¿Y no ves que Carmelo le tiene odio a usted porque yo estoy con usted? Pero eso no tiene gente chambrosa. Pero él es chambroso. No es que con eso se gana ahora la comida. Pues por lo que ve que en las lenguas se la gana. Queda bien con el patrón. Pues para que el patrón más lo lleve a él. No, mi amor, vámonos. Es que yo no le sé. Es que yo sé cómo está usted, pero... No, 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 no. No, no, no. No, 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 mi amor. No se peleando, mi amor. Ya sé que por una parte de tu intención se hace. Mejor dije a don Barella, ¿cómo le llamo? ¿Al patrón? ¿Al don Carlos? Dije yo lo haga el sol y platique con él. Si Carmelo esté metido ahí. Porque si no lo imagino si Carmelo... Lo lleva a usted a venir con un ojo hinchado y no va a poder ni trabajar. Ya vamos, quién va a dañar. No quiero que dañen esos ojitos tan re bonitos. No, mi amor. Ay, mi amor. Vámonos mejor y ya deje de estar así. Sí, mi amor, con suerte. Y nada, ahorita tranquilo. Baje, 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 baje. Respira. Uff. Está afuera. Ya. Ya. Vaya que vea que así. Dame un abrazo. Ay, vaya, mi amor. Vaya, así se ve mejor. Nada es que como... Mi amor, ya. ¿Se puede estar holguita? Ya. Sí. Para que vea, mi amor, que así. Mira que bonito es, mira. Tranquilito. Ok. Dijo el gringo. Vamos. Vamos. Ok, yo ya me siento bien y tranquilo. Ya que estoy con mi esposa. Ya no hubiera ningún problema. Ya hubiera ningún problema. Ya hubiera ningún problema. Sí, sí, mi amor. Sí, sí, mi amor. Venga, mi amor. Sí, mi amor. ¿Qué pasó? No, vale, vale. Yo quiero ver el cerco. Sí, sí. Pero apure. Dale, trato. Yo quiero ver el cerco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a buscar los pollo. Mira, si quieres vamos a ir a traer un apetito. Vamos a tener agasada. No, el pollo ya está bien amarrado. Ya no, lleno de pollo. ¿Cuál pollo ya lo vamos a comer? Vamos a la cena. Si te quito, ¿no? No, no sé. Es pergonzada porque enfrente de Carlos. De Carlos. De Carlos. De Carlos. En frente de Carlos. Usted te iba a pasar por platudas. Y que aquí yo quisiera hacer un evento. Siento una vil pacallera. Así es de que no anda aquí. Unas pacallas que las vamos a comer. Ahí vamos a juntar fuego. Tampoco. Yo voy unas dos nada más para mí. Pero con estos casillitos no va a haber nada aquí. Usted pues es pelada pues. Así vaya hablando ya más. Este tan feo que lo diga así no. Es peladita. Voy a dar unas dos para. Este palo de guayabo. Palo de chilamate. Pero aquel lugar. Estaba de leche de limón. Que se cuelga pues. Y que no digo como hacer asada pues. Yo si le traté de aprovechar. Pero un tantito. No tampoco vamos a dar en tierra a la pobre muchacha. Y pues. Que barbaridad. Ay. Así el manojo que le está quitando. Pero estas son chiquitas así o. Si no está contento con esas que le acabo. Ay. Mire. Usted. Si quiere retírese. Voy a arreglar un problemita. Un tipo de luble. No le doy nada a Don Carlito. Nada. De que? Allá se le olvidó. Un gusto hablar con ustedes. Ah. De lo de. No. De que está estelada. De que pobre fue. Que usted estiraba. No va a saber nada. Sí. No va a saber nada. No va a saber nada. Está bueno. Yo no llevo un poco. Yo no llevo un poco. No. Gracias. Gracias. Oiga. Vale. Qué hizo? Nosotros cómo crees que vamos a andar comiendo pastaya? A nosotros nos tienen que preparar la comida. Entonces esto nos vamos a botar bien. Ay. Yo que usted me sentaba. Me acolocaba. Disfrutaba. Oiga. Oiga. Ay. De verdad. Es que usted es blonda. ¿Cómo se va a quebrar? Es que me hago ya que lo tienes así. Así me gusta. Que me sirvan las cosas. Cuando yo digo. ¿Cómo lo digo? Cómo lo digo? ¿Cómo fue lo que me dijo? Lo que escuchó y no escuchó bien, pues escuchó mal. No. ¿Cómo fue lo que me dijo? Si a mí las cosas me gustan y ese vaso, ese vaso que ha quebrado ahí, le vas a pasar las de la pantallera, yo tengo piso, ese vaso lo puedo quebrar donde yo quiera pues, ese sí, ese sí, ese sí vale plata, no, si conmigo lo puedo quebrar morir, déjame aquí, ¿sabes qué? Mejor me, yo mejor me retiro y de aquí los vamos, lo tenemos que pagar hijo, hay que lo recoja, este, bueno que chivas, hay que lo, hay que le queda a otra gente, ¿sabes qué? Y si quiere regresen por la silla es igual la que ya ven, no hay que le quedan, no, pues sí, si él es el que se aprovecha, y ya está bien como que no es la casa, lo he dejado, no es la gente que no había salido, pues si ya había salido, pero es que es lo que ha comprado, nada, ahora no va a venir aquí a vestuquearse con él, Usted también respete, yo no lo estaba besando con él, yo estaba besando, usted respete, ya vio que ella es mi esposa, usted no tiene que andar haciendo eso, tiene que aguantar distancia, Sí, don Ramón, yo le entiendo, voy a guardar distancia, pero, no, ya lo vuelva a ver por aquí, oye, no quiero que no va a ir a pelear con ella, No, es que con ella, no, es que con usted, que tiene la culpa, sí, ella está la tocando, sí, ella está la tocando, Que hormigas, ni que ocho cuartos, usted es el abusivo, No, pues, Todavía tiene, Es caro de estar lo diciendo, No, don Ramón, Yo no quiero problemas con usted, No, es que yo no quiero problemas, también, lo que no quiero es que ande detrás de ella, Chao, yo que yo soy el abusivo, Uno trabajando allá, matándose, matándose, Y váyase ahorita ligerito para su casa, mejor, pero no sé si tiene o no tiene, No, no tengo nada que estar aquí, pero, disculpe, pero, o sea, no, No, es que lo que pasa es que aquí yo mando, No, aquí no mando, No, claro que sí, Y usted también, ¿Y usted cree que es de rígido, pues? Como que, Como que ya estoy siguiendo, Usted también, Mejor pago en los Paracal, Con un otro, Que lo dejen de la elba, Es fuerte, Sí, usted defendiendo la elba, No, yo no lo estoy defendiendo, Si yo lo defendiera, No, si lo estuviera tratando a usted, No, pero, ¿Usted también quiere que lo vayamos, Que lo dejamos, No, mira, Contrólese, Ya les dije, Contrólese, No, pero, Eso no lo tiene que hacer usted, Vamos, Lo mejor, No, Bienvenido, Mi amor, Aquí es el a él, Está loco, Está, Ojalá lo vuelva a andar confiando, La gente, Ojalá lo vuelva a andar confiando, Ojalá otra vez, Le voy a decir a usted, Está, Hombre, El loco ha quedado, Ojalá, Me la he encontrado solito, Otra vuelta, Yo sé que, Me va a recordar, Me va a recordar, Y eso, ¿Cómo se va a olvidar ella? Un besote que les robé, ¿Cómo no? Y en lo próximo, Pues, Me voy a revocar, Por darsele una boquita, Tienes que, Yo me voy a detener, Por darsele una boquita, Tienes que, Pero, Pero ahorita ya dijo que yo relacé. Usted como ya está viejito ya está como que le vayan los oídos maestro. No, pero yo no te he avisado. Los oídos y el pico de Vangelita. Por allá oídos. Claro, los lejos oídos. ¿Va a decir que usted no ha oído? No, no, no. Viejito, es que usted quizás nos ha lavado los oídos. Bien. Imagínese. Pero bien que hoy le va a estar bien, ¿verdad? Le dijo que le dio el grito. Le dijo que le dio el grito. Le dijo que le dio el grito. Le dijo que le dio el grito muy parecido como el de la grita. Como los padres de que eran parecidos. Sí, pero no creo que sea una persona y otra muchacha. Yo conozco el grito de la grita. Oye, como... ¡Uy! Ah, volvió a gritar. ¿Por qué iba a gritar? Ah, gritar. ¿Es que no volvió a oír? No. No, no oyentes. No, no oyentes. No, no, no oyentes. Ah, ¿por qué? No, no. No, no. Le ha metido agua en los oídos. Pues cierto que ha estado lloviendo, pero no fuera tanto, viejito. Pues ya verás bien. No va a estar bien. No, no. ¿Va a retosar alguna cosa? No. No odio agua, lo voy a oír, ¿no? Es que yo voy a oír. Ah, lo digo que a ver. A ver, le voy a oír. Ella es el señor patrón. Yo casi estoy seguro que es ella. A ti a buscarla. ¿Ya me vas a decir nuevamente que no odio? No. Ah, pues entonces... Venga, a buscarla. Venga, se vamos. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? Sí, no. No, estoy en la avenida, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah, no. Eso sí. Míreme la bolsa. Ahí estaba la Laurita, ahí estaba la Laurita. Ahí la había agarrado. Yo ahí, y es que aquí estaba, el Tari. Cuando vinieron las dos buzacas, No, yo estaba aquí. Yo estaba aquí sentado. Laura, mira. Yo estaba aquí y venía la... Ay, ¿quién es mi papá? Ahí viene mi papá. No se aflija. No se aflija. Ayúdenme. Ayúdenme. No le va a pasar nada. Sí, no le va a pasar nada. Nunca él no le va a hacer nada. ¿Por qué? Nosotros ya tenemos... No, no le vamos. Mejor le voy a hacer. Nosotros la tenemos bajo control. Sí. Controladito, controladito. Usted no se nos preocupe para nada. ¿Por qué? Nosotros le vamos a decir lo que nosotros... Lo que nosotros hicimos. Lo que nosotros hicimos. Nosotros dijimos que con la otra mujer le querían pegar a usted. ¿Qué? ¿Y usted es un balcander? Ah, el balcander. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Sí, ¿sí entiendas? ¿Sí? ¿Pero no sabían que tiene el calentón costar? ¿La calentón costar? ¿La calentón costar? No, si va a ser... Bien esa mujer. No, no se preocupa. No, no se preocupa. No, no se preocupa. No, no se preocupa. ¿Qué? 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 Miriam le dijo a la niña? ¿Qué me le pasó? Nada, nada. ¿Está bien mi niña? ¡Ah! ¿Está bien mi niña? ¡Ay! ¡Bendito Dios! Me tenía con el alma, con el alma en un hilo. El corazón en la mano no lo tenía yo. Es que yo preocupado, hija. Yo buscándola. Por un lado, por la olla que me gritaba. Y yo... ¡Qué barbaridad! Yo le dijo que la iba a castigar. Pero... Ya me dio una gran alegría pues de haber encontrado a mi niña. Créanme que... Ya se me olvidó todo lo que había pensado. Mira, ve. Nosotras se la hemos jugando. ¡Alegría! ¡Alegría! Yo me siento, Gabriel, ahorita. ¡Alegrita! Nosotras se la hemos jugando. ¡Qué bien! ¡Qué bendición! Mírala ahorita. Entonces... ¡Ay! Ya que la encontré, nos vamos a ir. ¡Vamos! Me voy a llevar a mi niña. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!